Nosotros creemos y confiamos en ti, en tu amor y en tu misericordia, y queremos iniciar dándote gracias por el don de la vida, porque estamos aquí. Con una oración iniciaron su día en las afueras del juzgado de Managua, familiares de los cinco jóvenes activistas del movimiento 19 de abril en Matagalpa, que este miércoles enfrentaban juicio por cargos de terrorismo, crimen organizado, secuestro extorsivo y otros delitos. Y bueno, junto con ese querer confiar está también la fe, y la fe mueve montañas, y Dios sabe cómo puede actuar también, ¿verdad? Solo Él sabe cómo puede hacer su providencia aquí en el mundo con nosotros los hombres, sabiendo que también respeta las libertades, pues, y si cuando uno está cerrado, es difícil que Dios pueda actuar. Pero como familia y gente de fe, pues, confiamos y creemos, y no podemos de pronto tampoco comparar un caso con otro, ¿verdad? Aunque es evidente que los otros casos también han sido en medio del mismo, prácticamente el mismo modelo, digamos, jurídico, el mismo patrón se sigue, ¿no? Familiares de los jóvenes expresaron su preocupación por el estado de salud de los mismos y la falta de atención médica que han recibido los manifestantes. Los tienen allí, reciben poca atención médica. Mi esposo el mes pasado le dio un infarto, según lo que se presume, porque no he podido constatar que sea eso. Él tuvo un desmayo dentro de las celdas. Por supuesto que es un trato inhumano. Todos los chavalos se han enfermado. Dillon está convulsionando en la cárcel. Y desde que lo capturaron, por las torturas que sufrió, está convulsionando en la cárcel repetidamente. Nunca lo han llevado el médico forense. Mi hija tiene un problema de gastritis crónica. Yo le llevo sus medicamentos. Y evidentemente no se los dan. Entró en crisis dos días vomitando. Solo vamos a colaborar hoy. Dios primero los podamos ver para ver en qué condiciones están ellos. Con todo y lluvia, los parientes permanecieron en las afueras de los juzgados hasta esperar que les informaran sobre la cancelación del juicio que fue reprogramado para este 29 de octubre. En los juzgados de Managua también se realizó el juicio contra el profesor de física y matemática, Juan Bautista Guevara, originario de Ticuantepe. El proceso judicial contra el profesor aún sigue en curso. Daliano Caña, 100% Noticias, El Canal.